Hoy, a ver si el no está cerca de ti Mas yo seré espalhado, su presencia es cuidado En ilimitación, todo lo que hay en ti Mas yo seré espalhado, su presencia es cuidado En ilimitación, todo lo que hay en ti Andemos por el cielo, en el que hay en ti Andemos siempre al lado, cerca de ti Mas yo seré espalhado, su presencia es cuidado En ilimitación, todo lo que hay en ti Mas yo seré espalhado, su presencia es cuidado En ilimitación, todo lo que hay en ti Mas yo seré espalhado, su presencia es cuidado Fuente de agua viva, que llama mi ser Llama de fuego, me dijo en mi también Llama de fuego, me dijo en mi también Llama de fuego, me dijo en mi también Mas yo seré espalhado, su presencia es cuidado En ilimitación, todo lo que hay en ti Y yo seré espalhado, su presencia es cuidado Andemos por el cielo, en el que hay en ti Y yo seré espalhado, su presencia es cuidado En el que hay en ti Y yo seré espalhado, su presencia es cuidado Y yo seré espalhado, su presencia es cuidado Agua Vida Agua Vida Agua Vida